Aquí te presentamos el show que tanto esperabas Cumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Revilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanelli DJ Fortanelli En este episodio DJ Fortanelli se traslada en la Cheyenne adulterada Vámonos al trote mi Fortanelli Hay que atizarle al fogón Venle gas chingones 9 Que hubo la raza Bueno pues el día de hoy aquí voy A 70 millas por hora Y la Cheyenne flipada Ay cabrito Mira nomás Un camarada me dijo que le echaron huevo en el aceite Para que subiera la presión Y ahí está verano Ay papá Mieres más usted que hizo un huevo Ya quedó a 100 Bueno pues son las 6 de la mañana Y ya casi me amanece Y apenas voy para la casa Pero bueno Nomás quería enseñarles Para todos aquellos que nada con el pendiente De la Cheyenne flipada ya quedó Tomar leche un huevo De gallina contenta Tiene el aceite y andas bien Vámonos ¿Qué hubo la raza? Bueno pues hacía un rato que no nos miramos las caritas Déjenme decirle que gracias a Dios Hemos andado bien ocupados Hemos tenido bastante trabajo Y por eso es que Hemos decidido Que es mejor Si hacemos Dos equipos de audio Pongan atención chamacos A partir de ahora Ya contamos Con dos equipos de audio Este La verdad que bastantes de los grupos Que me apoyaron Cuando andaba empezando Grupos como Los chicos H3 De mi compa Lorenzo Que siempre me han apoyado Este Mi compa Chewa Norte Carolina O Terranova Bastantes grupos Bastantes grupos Que siempre me apoyaron Entonces ahora me llaman Para pedirme fechas Y desafortunadamente Ya no puedo cumplir Con esas fechas Porque tengo bastante trabajo Ya casi tenemos todo el año Este Todo el año Ocupados Debido a eso Y para seguir Apoyando a estos grupos Como algún día Ellos me apoyaron a mi Hemos decidido Jorge y yo Que vamos a hacer Dos equipos de audio Pongan atención A partir de ahora Ya contamos con Dos equipos de audio Porque Hace tres cuatro años Que no hacemos una quinceañera Nos hemos dedicado A los eventos grandes Y bueno La verdad que queremos Seguir apoyando A la gente Que un día Nos apoyó Ya como lo mencioné De mi compa Lorenzo Este La abandona Segar De mi compa Martín Y bastantes grupos locales Mi compa Este Chewa De norte carolina La banda Tecno caliente Así es que Jorge Va a andar jalando Un equipo Yo voy a andar jalando El otro Y la verdad que fue Una decisión un poco difícil Porque si Por un lado Hay que invertir El otro billete Este Y por otro lado Es más trabajo Para mi Porque Jorge se me va La verdad que Jorge Va a andar Este Con aquel equipo Ya no voy a tener Ya no voy a poder Tener a Jorge De ingeniero Así es que Pongan atención Chemacos Porque ando en busca De un ingeniero Bueno Entonces resulta que Cuando mi Camarada Tuntún Se dio cuenta De De este negocio Que andamos haciendo De volar Se le prendió el foco Y dijo Yo me apunto Tuntún es un morro Que al principio Nos ayudaba No pero ese Tuntún no da una La verdad que Era bueno para cargar Pero hasta ahí Una vez Nos tardamos Como cuatro días En instalar con él Este Porque no daba una Le digo Tuntún Ve y traeme los cables Y este Iba y me traía Una hamburguesa O cualquier cosa Siempre le fallaba Pero bueno Vamos a ver Lo que dice Tuntún Porque ya anda bien puesto Que quiere el lugar de Jorge ¿A dónde vamos? A Guitar Center Por unas cosas que ordené Este Y de ahí vamos a comer Porque yo la traigo atrasada A ver ¿Cuándo es la próxima tocada? El viernes El viernes Y después el sábado Tengo otro Este Traigo si quieres Ahí voy a tu morro Tuntún tú estás castigado Ya Que ya no puedes ver Mi cargador Que ya no puedes andar con nosotros Donde tú siempre Nomás agarras vieja Y ahí nos dejas tirados La otra vez Cuando fuimos ahí Que estuvimos a la banda Fuiste y agarraste vieja Y te desapareciste Mira Una otra persona Para ayudarte ¿Y qué va a pasar Cuando a ver Es vieja Y nos dejas ahí tirados? No O sea No te voy a dejar Es que tiraron Estás Mira El día que estuvimos Ahí En el escape Cuántas viejas Agarraste Bueno mira Nomás agarras vieja Y siempre En el viaje Ahí tirado Al rato Le digo a Jorge ¿Dónde está Tuntún? Que ya se fue Nomás Como a medianoche Agarras vieja Y ya Ya vale un mal Bueno Ya sé que Bueno Una serie Que si me Si te ve ahí Solquiera Pero No una Fueron todas De las pinches veces Siempre vienes Y que vas Y que vas a ir Con los otros Y cuando te buscamos Ya no estás Si no agarras vieja Te pones bien Pero Pero siempre Ahí nos dejas tirados Con todo Al último Jorge y yo Somos los que andamos Ahí levantando todo Tienes razón Pero esta vez Ya no Ya no tengo razón Te voy a ayudar Mejor esta vez Mira y aparte Tú nomás Agarras dinero Y no te vuelvo a ver En otras 3-4 semanas Y siempre Ahí te ando llamando Y ni me contestas Ni nada Lo más suficiente Lo más suficiente Es que agarras un poquito De dinero Y órale A unos de vacaciones Ahí andas poniendo En Facebook Que andas de vacaciones Que andas de coquilla Ya Fíjate Yo una vez Tuve un chingo De dinero Un chingo De dinero Tenía como 3 cuartos De un millón En el banco Y no dejé de trabajar ¿De qué le hiciste Al dinero? Una parte Me la gasté En viejas Chupe, coca Baile, party ¿Y la otra? No, la otra Si me la gasté A lo pendejo Me falló ¿Y por qué quieres Regresar conmigo? Porque me gusta La combia Güey, tú no te sales Ni una pinche cumbia Sonida Esa no es cumbia Güey Bueno, pues Tuntún ya anda bien puesto Que quiere el lugar De Jorge Que quiere ser ingeniero Pero no A una Tuntún La verdad que La música no es de él No trae la música En la sangre A Tuntún Hay cosas que ya Se traen en la sangre Por decir Infiel en el amor No, pues eso Lo traigo de abuelengo Mi abuelo Tacho Donde quiera andaba Tenía viejas Por todos lados Mi papá Chucas Otro que también Donde quiera andaba De ahí es donde Viene la música Mi papá era músico Por ahí en los años 80 En los inicios Del conjunto Río Verde De San Luis Potosín Creo que era el que Afinaba las guitarras El que cargaba Los instrumentos Pero ahí andaba Así es que Tuntún Anda bien puesto Dice Yo quiero este jale Pero Tuntún Quiere el jale Nomás por la fama Porque por ahí Les anda haciendo Las morrillas Miren Todo esto es mi equipo Y todo esto es mío Y las anda metiendo Al VIP Pero le digo Tranquilo Tuntún Con calma Entonces ya Andaba bien puesto Que quiere ese lugar Se encontró El compa Chacal Medio mal parado Y ya lo agarró De maestro Dice Tuntún Yo voy a aprender música Vas a ver Te voy a enseñar Así es que Vamos a ver Lo que le dice El compa Chacal Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues les voy a dar una probadita de lo que va a ser la imagen de Jorge. Así es que pongan atención, chamacos, porque Jorge ya está listo con su equipo de audio, con su imagen y todo. El día de hoy vamos a ir a una sesión de fotos y ya está todo listo, todo preparado. Así es que empiecen a apartar sus fechas. Bastante gente me dice, güey, anuncia el número donde te llamamos o qué. Bueno, pues aquí se los voy a dejar para que me contacten. Ahí nos vemos las caritas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya, ya, ya! ¡Es hora de impresionarte! ¡Ya, ya, ya! ¡Es hora de estremecer tus sentidos! ¡Ya es hora de demostrar el poderío! Llega el sonido y el equipo más sofisticado del momento. ¡De-de-del momento! Con lo más relevante de la nueva tecnología. Audio e iluminación para tus eventos. Audio para grupos. Mezcladora de treinta y dos canales inalámbricos. Ocho bajos, dieciséis medios y veinte cabezas robóticas. Que llenarán el gusto audiofónico de tu preferencia. ¡Contáctanos! ¡Todo listo! ¡Disponible ya! ¡Suscríbete al canal!